En la sesión de ayer nuestro selectivo pulverizó la zona de soporte que presentaba en el rango de precios comprendido entre los 10.000 y los 10.100 puntos. Llegados a este punto parece más que evidente que el precio buscará comprobar la fortaleza del siguiente soporte, el que presenta los mínimos de octubre los 9.370 puntos. Así que vamos a ir paso a paso y ahora lo importante es ver cómo se comportará el precio una vez le tengamos los 9.370 puntos y en función de que aguante o lo perfore tendremos una señal u otra. Ni que decir tiene que la perforación de los mínimos de octubre con augura en precios de cierre dejaría las puertas abiertas a un movimiento de continuidad bajista hacia la zona de los 9.200 puntos a justo del 38,2% de toda la subida desde los mínimos de la crisis. Y por abajo de este nivel lo cierto es que no se puede descartar la búsqueda de niveles cercanos a los 8.750 8.830 puntos coincidiendo con la cresta del gran impulso previo. En mi opinión lo que parece podría estar haciendo nuestro selectivo es corregir todo el tramo impulsivo desde los mínimos de julio 2012 hasta los máximos del pasado mes de junio. Al fin y al cabo durante poco más de dos años el IBEX 35 habría rebotado un 90% y este tipo de movimientos más tarde o más temprano tienen que ser corregidos, drenados, para poder retomar posteriormente la senda alcista.